El día de hoy comienza ya la competencia que tanto habías estado esperando, pero me han informado que al parecer, por sorpresa, que el día de hoy vamos a tener un nuevo combate de alguien más. ¿Alguien más? Alguien más que ha aparecido. ¿Alguien más? ¿Alguien más que ha aparecido? ¿Alguien más? Te digo una cosa, la gente se va a caer de espaldas en su casa. Bueno, sepan de quién se trata esta nueva incorporación a combate. Pero hoy comienza la competencia con nuevas pruebas, nuevos retos, verdados, castigos, muchas cosas, la verdad. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? La verdad que nos están sorprendiendo los chicos. Por eso no hemos empezado el día de ayer y de que menos esperamos creo que ha hecho muy buen trabajo en lo que es la competencia. Así que hoy día, a las 6 en punto, aquí en combate, porque combate es bacán. ¡Ya venimos!